Nuestro cuerpo cambia, nace, florece, toda forma, se pone bello y sensual, pero luego comienzan los problemas, los bochornos, la gordura, la depresión, las molestias, el cansancio, el mal humor, la falta de deseo, la angustia y el inevitable decaimiento. Un momento, ¿inevitable? Woman Life, terapia estrogénica natural, equilibra la pérdida de estrógenos, combate la obesidad menopáusica, estabiliza el ánimo, aumenta la satisfacción sexual, ayuda a prevenir los bochornos, la osteoporosis y la depresión. Engordé, sentía calores, dolor de cabeza, estaba de mal humor todo el tiempo, sentía cansada, no quería hacer nada. Estaba deprimida, todo me hacía llorar, me peleaba con todo el mundo, mi esposo ya no sabía qué hacer. Probé Woman Life, wow, volví a ser la misma, alegre, hasta bajé de peso. Desde el átomo me siento mucho mejor que antes que empezaran todos estos problemas. Woman Life, fórmula exclusiva altamente efectiva, fitoestrógenos, tofu, isoflavonas y blanco hoj, la mejor medicina natural para los que el cuerpo ya no genera. Woman Life, regula todo tu organismo y con resultados comprobables en una semana. Además de su chequeo médico anual, se recomienda a todas las mujeres que a partir de los 35 años utilicen Woman Life. Solo una cápsula por día. Tú puedes sentirte bien hoy. Tú puedes evitar molestias. Tú puedes prevenir los problemas. Con Woman Life, tú puedes. Apenas comencé con los primeros síntomas, lo empecé a tomar y se me fue. ¿Para qué esperan a que vuelvan si lo puedo prevenir? Woman Life, terapia estrogénica natural. Para sentirte bien ahora, llama ya. Ordena Woman Life a un precio excepcional. Pero pregunta a la operadora cómo puedes obtener un mes de Woman Life totalmente gratis. No te lo pierdas. Sí, Woman Life a un precio especial. Y un mes gratis y llamas ahora. Sorpréndete. Llama ya.